Preguntarte, el partido en Huánuco especialmente, ¿qué concepto te deja después de haber empatado entre un duro rival con Don León de Huánuco? Sí, concepto como que no hay seguir cometiendo errores en balón parado, que a veces definimos partido con esas cosas. Y sí rescatar la actitud del grupo, que a pesar de ir perdiendo dos veces o abajo en el barcador dos veces, nunca dejó de ir a buscarlo. Y no solo el empate, sino los tres puntos, así que eso hay que rescatarlo. ¿Cómo valoras al grupo en general? Después de cuatro derrotas consecutivas, le ganan a Aurich, empatan con León. ¿Crees que este es un punto de inflexión para el rendimiento del equipo más adelante? Sí, sí, sin duda alguna que va a servir mucho. Le ganaste a un durísimo rival como el Aurich allá, y sacas un punto valioso en una plaza complicada. Así que eso nos indica que el equipo se ha recuperado anímicamente, que la actitud del equipo en sacar esto adelante está, que estamos comprometidos con la institución y que hay que seguir mejorando cosas para poder seguir luchando arriba. Se acaba la parte de la apertura con Intigas el día sábado a la 1.30 en el Megegrau. ¿Les favorece jugar esta hora y en ese estadio? Sí, no sé, lejos de que nos favorezca o no, nosotros tenemos que sacar tres puntos porque estamos como local. Así que de esa manera terminaremos la primera rueda y habremos hecho un balance sobre lo bueno y lo malo. Así que lejos de que nos convenga o no, hay que sacar tres puntos porque la tabla está tan apretada que si quieres estar peleando arriba, no te queda otra que sumar. Uf, poesía, bastantes. ¿Cuál es la memoria en tu memoria? Uy, mi memoria es muy mala. Cuando era chivolo sí recitaba, bailaba, actuaciones y todo eso. Pero sin duda alguna que la madre es lo más valioso que nosotros tenemos, ¿no? El amor, el primer amor que conocimos y que vamos a tener toda la vida presente es el de la madre. Así que hay que celebrarlo este fin de semana con un triunfo para ellas. Que esperamos darles una alegría el día de sábado, previo al Día de la Madre. Que gracias por el apoyo incondicional de siempre y esperemos que el domingo la puedan pasar hermoso.